Música Cada vez que yo te miro a mi me da la tabladera Cada vez que yo te miro a mi me da la tabladera Me da la tabladera, me da la tabladera, me da la tabladera Si, cuando te miro cerquita, si es lo que llego Cuando te miro cerquita, si es lo que llego Me da un desmayo y me da un mareo Me tiembla la piernita, si Música Cuando pases por mi lado, si es lo que llego Cuando pases por mi lado, si es lo que llego Me da un desmayo y me da un mareo Me tiembla la piernita, si Cada vez que yo te miro a mi me da la tabladera Cada vez que yo te miro a mi me da la tabladera Me da la tabladera, me da la tabladera De la tecladera así Y me hago una agitación papi Me para los pelos negro Y me hago una sensación de muñeco Se me eriza todo el cuervo a mi cielo Y me hago una agitación papi Me para los pelos negro Y me hago una sensación de muñeco Se me eriza todo el cuervo a mi cielo Me tumba, me tumba, me tumba para allá Me tumba, me tumba, me tumba para acá Me tumba, me tumba, me tumba para allá Me tumba, me tumba, me tumba para acá Tú me tumba, yo te tumbo y me da la tecladera Tú me tumba, yo te tumbo y me da la tecladera 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!